¿El queso que guarda se llenó de hongos? ¿Hay pan que podría moverse solo? Hola, soy Susan Williams y por fin hay una forma de mantener la comida fresca. Le presentamos Always Fresh, el asombroso sistema de almacenamiento científicamente probado con el que los alimentos duran frescos por semanas. Mire la diferencia de guardar algo como siempre. Y con Always Fresh, es asombroso, ¿no? Y hay que estar loco para comerse una ensalada de pollo de hace más de una semana. Pero con Always Fresh, mmm, sabe tan bien como el día que se compró. La comida guardada de manera tradicional emite etileno, que es un gas que la descompone más rápido. Pero Always Fresh está hecha con nanotecnología y minerales naturales que funcionan como imanes y remueven el gas. Así que la comida dura fresca por semanas. ¡Observa la diferencia! Además, solo Always Fresh mantiene activa la frescura de todos los alimentos, pan, galleta y hasta los bagels. Mire esta galleta, tiene 40 días, mmm, y aún está crujiente. Y vea este queso guardado de la forma normal. Con Always Fresh está fresco. Es Always Fresh. Always Fresh mantiene el cereal y las papas crujientes, las sobras y la carne tan rica como el día en que se cortó. Olvídate de las quemaduras de congelador. Los puedes meter a microondas, llevarlos a la mesa y lavarlos en el lavavajillas. Este sellador cuesta una fortuna. Las personas desperdician muchísimo dinero en comida cada año. Pero ahora, en esta oferta exclusiva para televisión, te llevarás el sistema de 10 piezas Always Fresh a un precio increíble.